Y mucha atención con esta noticia, Centro Aguas S.A. ESP informa que este miércoles 16 de enero del 2019 se suspenderá el servicio de acueducto a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en los siguientes barrios. El Limonar, El Porvenir, Farfán, José Antonio Galán, Las Américas, Nuevo Farfán, Playas, Prados del Norte, Urbanización Guayacanes, Villa del Lago, Villa del Sur y Villa Liliana. Lo anterior con el objetivo de realizar empalme de la red nueva a la red existente, lo que permitirá mejorar las presiones, la continuidad y ampliar la cobertura del servicio en el sector 20. Con la construcción de malles ubicados en la calle 25 con carrera tercera oeste, calle 24 con carrera tercera oeste, calle 23 con carrera tercera oeste y calle 22 con carrera tercera oeste. Los demás sectores y barrios de la ciudad tendrán el servicio con total normalidad. Centro Aguas ofrece disculpas a la comunidad por las incomodidades que puedan presentarse en el desarrollo de la obra y recomendamos abastecerse del preciado líquido.